chicas como están chicas chicos todos los que me ven gracias por verme en el vídeo que les subí el lunes que habla bueno lo que habla que les muestro el día que fuimos a un casino a ver una pelea de box habían unos comentarios que decían el san ritmo se molesta o no se pone celoso de que atraes la mirada de algunos hombres porque en el vídeo que yo iba caminando y así les iba enseñando el casino por dentro pues sucedió de que habían unos hombres que vuelven a ver y eso es normal el hombre es visual y pues es totalmente normal yo les aseguro que también vuelve a ver alguna chica que pase nada más que él lo hace de una manera que yo no me dé cuenta quizás alguna vez quizás lo he cachado pero pues no es muy obvio o sea que no no me siento así con ganas de reclamarle porque pues no lo hace descaradamente está bien que mire de hecho de hecho hay hombres guapos también que es que uno ve como mujer pero pues tampoco es que se me va a quebrar el cuello para verlos y los hombres que me quedaron viendo en el casino fueron hombres que andaban solos eran hombres que andaban solteros quizás son casados o tienen novia pero no andaban con ellos pues por eso me imagino yo que ellos pues se volaron un poquito en ese en ese momento porque no andaban con no andaban con la jefa de jefas pero pues cuando el rick anda conmigo yo creo que no 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 le miro yo que él sea tan volado cuando anda conmigo cuando anda solo pues ese es otro ese es otra onda entonces me preguntaron muchas de ustedes que si el rick no se ponía enojado que es que si no le daban celos y cosas así de hecho no solamente en comentarios me lo me lo preguntaron sino que también pero me quedé me miro muy muy clara sino de que también me enviaron mensajes privados una de ustedes preguntándome el rick no se enoja entonces saben lo que vamos a hacer le vamos a preguntar a él le voy a preguntar que si él se molesta o si le vale o no sé no me puedo imaginar que me va a decir porque cuando yo estaba editando mi vídeo yo le mostré las partes donde el señor se le que le volteó así el pescuezo y después algunos muchachitos que estaban ahí y que me quedaron viendo yo se los mostré y lo único que él hizo fue carcajearse o sea que pues no me sentí casi como si él te enoja porque como se carcajeó pues no le dije nada entonces vamos a preguntarle qué si él es celoso o qué piensa rick es tan orgulloso que yo dudo mucho que digo ay me dan celos pero no te lo digo esa respuesta de antemano sé que no me la va a dar pero vamos a ver a ver qué me dice le voy a decir de que la gente quiere saber que si te da celos o o al contrario te sientes muy orgulloso feliz que se dio vamos a preguntarle ahorita le vamos a preguntar el problema es que está viendo fútbol y cuando está viendo fútbol yo le hablo y ni me pela voy a esperar a que vengan los comerciales y en los comerciales le voy a preguntar qué piensa que a ver qué me dice people wants to know if if you get mad when we go out and guys there are me are you bad yes i would be mad somebody looks at you somebody walks up and touches you grabs you or 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 you know says oh i don't get that mad i'm not going to be real mad if a guy looks at you and looks away i'm not going to be mad but if he scares and starts following around yes bueno así que ustedes mismas lo escucharon de su propia boca ni siquiera se dio cuenta que lo estuve grabando pero ahorita les voy a traducir lo que dijo me enojaría o me pondría furioso si alguien te tocara me enojaría si él te tocara pero no por verte nada más si alguien me voltea a ver dice que no se enojaría que si un hombre viene y se acerca a mí y me toca y me agarra que ahí sí se enojaría si un hombre te queda viendo y después aparta la mirada para otro lado que no que no mira el necesario ponerse enojado por eso pero que si el tipo me queda viendo y me anda siguiendo por todos lados que sí se enojaría no es como que un hombre me quede viendo y yo también me le quede viendo así o sea no es como que nos quedemos viendo si se les aseguro que si yo haría eso rick se pone súper enojadísimo porque es una gran falta de respeto pero si en ocasiones hay personas o mejor dicho hombres incluso mujeres también hombres que porque usamos mirada pues yo continúo en mi camino o pues aparto la mirada porque es como muy incómodo el hacer contacto visual con una persona que no conozco es mi personalidad o sea no puedo como que me da vergüenza este así pero pues yo creo que más o menos a eso se refería rick pues que me queden viendo pues no le molesta siempre cuando la persona nos venga y se metiera encima o me toque o me siga o me acose y otra cosa que quería añadirle yo a la respuesta de él es que es que no es como que yo me le quede viendo también al otro hombre sale ahí sí pues ahí pues con eso el término de rematar la respuesta de rick así que chicos ya lo escucharon de la misma voz de rick y rick ni siquiera se dio cuenta que estaba firmando porque si él hubiese sabido que lo estaba firmando no se me hubiese acercado porque vino y se me acercó a mí diciendo si viene a alguien y te abraza así si me enojaría si él hubiese sabido que yo estaba firmando no se me pone al lado como ya les había dicho rick odian las cámaras y fotos y vídeos y nada de eso no le gusta nada que tiene que ver con estar público entonces pues él ni cuenta se dio de que yo lo grabé así de que estoy tomándome un tecito de menta son las 7 y 9 de la noche y nada acabamos de acabamos de cenar aquí hicimos unas tostadas de pollo estaban deliciosa así de que un ratito me quito este maquillaje les juro que ando como cuatro pelitos en las pestañas pero ya me en mi retoque de pestaña va a ser el miércoles creo déjenme ver mi amiga si necesito necesito hacerme mi retoque de pestaña el miércoles a las seis y media de la tarde porque pues ya saben que todo el día me la paso con evan y que no me gusta llevarlo a citas ya sea de uñas y o de pestaña no me gusta llevar a evan porque es bastante inquieto y me da miedo que vaya a romper algo o que pues esté ahí causando inconvenientes entonces pues yo espero que venga Rick de su trabajo y me voy a hacer mi retoque de pestaña pero es del miércoles la verdad que usar este pestañas postizas de esas que traen pega no sé por qué me gustan no sé nos vemos en otro ratito o en otro día lo más seguro es que va a ser otro día diferente que el día de hoy hello ya volví estoy alistándome porque voy a llevar a evan al parque sí al parque yo casi no lo llevo al parque porque a veces está muy frío afuera o estoy haciendo algo pero bueno el día de hoy no tengo excusas ya me propuse que iba a llevar a evan al parque ya que a él le encanta manejar su carrito rojo el carrito rojo que le regalamos para navidad a él le encanta manejar este carrito y no me gusta mucho la calle que está enfrente de mi casa porque es como así como hundida muy fea y entonces a veces vienen carros y pues no me gusta que por eso decidí llevarlo al parque el día de hoy son las 12 del mediodía y estuvo haciendo bastante frío esta mañana increíble de hecho ayer en la noche parecía un freezer afuera de la casa entonces estaba esperando que hiciera un poquito más tarde para que no hubiera mucho frío afuera por eso llevo este suéter porque como voy a estar sentada afuera el parque es un lugar abierto llevo un suéter porque ahí si va a estar haciendo frío llevo unas botas llevo estas botas para el frío voy a llevarme mi café nada más que lo voy a darle lo voy a recalentar otra vez para mientras evan está jugando ya evan está listo ya para irse solo yo era la que estaba pendiente o pendiente en ponerme mi suéter mis botas y ya me voy en la cara solamente me aplique en la bb cream y me puse un poquito de blush para no andar con la cara muy blanca no es mucho café es poquito pero es suficiente para estar ahí un ratito en el parque calculo yo que tal vez vamos a estar ahí por unas dos horas así que vámonos ya estoy lista me gusta que mi cartera me combina con el suéter que traigo no lo hice a propósito salió como tenía que salir en realidad no lo planeé me costó meter ese bendito carro en la cajuela tuve que poner un asiento hacia abajo para que pudiera entrar el carro porque no cerraba la cajuela si no cierra la cajuela se me puede caer en el media calle así que pues ya nos vamos el levan me iba guiando y diciéndome cómo era que tenía que poner el carro ahí en la cajuela el levan me iba diciendo aquí dale para este lado ahora dale para el otro lado y hagas esto y es el otro pues les cuento de que quería llevarlo a un parque que estaba acá cerquita pero en ese parque me di cuenta de que no había mucho pavimento no había no había así como para que el niño manejar el carrito había más grama que otra cosa y me viene a otro parque pero aquí estoy muy aquí estoy viendo que hay un grupito de hombres y es como que no me siento muy a gusto aquí no sé si no sé si pueden ver allá se mira un señor tomando como una cerveza o algo no sé el miro que está tomando de una lata y allá al fondo están como 1 2 3 4 personas hombres así como como homeless homeless es de las personas que no tienen hogar y anda pues en la calle le voy a preguntar a ricky que otro parque puedo llevar a evan mejor parece que este lugar se ve mejor aquí nos vamos a quedar miren como lo metí ahí ¡Espera por mí! Uy, les dije que estaba haciendo frío aquí Yo sabía que iba a estar haciendo frío Y todavía con suéter y todo eso Y todavía se siente el clima bastante helado Y el Evan está ya en los resbaladeros Se aburrió de su carro Y de hecho le traje el carro porque en la casa Pues no lo puede usar, no tenemos un patio grande Y no me gusta Que él juegue donde pasan los carros Me da miedo, no me gusta Mejor lo traigo al parque Me siento frío Y no hay donde sentarse Porque no quiero que me dé sol en la cara Porque se me olvidó aplicar mi bloqueador solar Entonces Por eso no me quiero sentar Está dando el sol Y no me quiero sentar largo Porque no me gusta perder de vista a mi hijo Soy una mamá gallina Soy una loca Tanta gente loca que anda hoy suelta Yo no dejo a mi hijo Ni un segundo sin verlo Sobre todo cuando ando yo sola con el Evan Pues no tengo a alguien más Que me esté ayudando a verlo Echarle un ojo Ni loca Mi madre Es mi hijo Lo único que tengo El único hijo que tengo Ya vamos de regreso a la casa Son las 3 de la tarde El viento Me enredó todo el pelo Y las extensiones Y todo ahí Pero ya El Evan va feliz Ya jugó Ahí va su carro Y vamos de regreso a la casa Ay Mi café Mi café Mi café Lo dejé Ya sé dónde lo dejé Dios mío Oh Miren A dónde está Qué horror Qué horror A veces lo dejo arriba del carro Y pierdo las Pierdo los termos Pierdo Los pierdo Porque se me olvida En el subir al niño Al carro Ponerlo en el car Sí Meter ese carro En la valija Me olvido de mi café Tenía pensado Llevarme al chiquis Al parque Pero como A veces llega gente Con perros Y pues uno nunca sabe Si el otro perro Es agresivo Y pues no No me gusta Porisito Porisito Mi chiquis Porisito El chiquis Es un bebé El chiquis En su mente Él cree que es Un bebé humano Él no sabe todavía Que es un Él no sabe Que es un perro Ay, ¿por qué estás besando? La cena ya está lista Hice un pollo Al horno Este pollo Yo creo que ya Se los he enseñado Este pollo Ya viene hecho Así viene marinado Viene empacado Y viene con líquido Que ese líquido Es jugo de limón Creo que trae jugo de naranja Y es mi favorito Porque me encanta El limón Este limón Así Me encanta comerme Este limón Está así como tostadito Y me lo como Con todo y la cáscara Entonces este pollo Lo compramos En Trader Joe's Viene el pollo Entero Como ya les había comentado Viene marinado Listo Listo Solamente para meter En el horno A 375 Grados Por Una hora Y veinte minutos Y ya está listo Él dice Un arroz Pilaf Creo que voy a freír Unos espárragos Pero Eso es hasta que venga Rick del gimnasio Ya no me voy a tardar En venir Lo siento Me tengo que comer Estos limones Lo acabo de sacar Del horno Miren quien está aquí Chiquis Si es un limón El que me estoy comiendo No es carne Que cosa más rica Buenos días Estoy escuchando música Pero le bajé la música Porque no quiero que me den Un strike de copyright Me acabo de levantar Y me estoy haciendo Un cafecito Como les estaba contando El día de hoy Amanecí escuchando música Mi música favorita Le di desayunar a Evan Evan es el único Que desayuna en esta casa Los únicos que desayunan En esta casa Son Evan Y el chiqui Que le voy a dar algo No es comida Pero es un El chiqui Se come su Pedazo de Su pedazo de Pollo seco Este pollo Que viene así Ellos son los únicos Que desayunan Yo me voy a tomar Mi café negro Y les quiero Ahorita que me estoy haciendo Mi café negro Les quiero contar Un poquito acerca De como me acostumbré A beber café negro Porque yo vengo De un lugar Donde tomamos Leche pura Leche de vaca Salida de la vaca Sin procesar Ahorita les Déjenme Me siento Y les cuento Pues yo vengo De un lugar Chicos Que el café Lo tomamos Con bastante azúcar Y con leche pura Cuando yo me vengo Para Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Al café Se le pone crema De sal líquida Que venden Pues en todos lados Y así me acostumbré A beberme mi café dulce Con sabores Vienen en sabor chocolate Vienen en sabores de vainilla Vienen con sabor a menta Y un montón de sabores artificiales Que le agregan al café Un sabor diferente Cuando yo empecé a investigar Acerca del ayuno Que es el video Que les acabo de subir Hace dos días Y me di cuenta Que una de las bebidas Que yo podía tomar Mientras ayunaba Era el café Y yo dije Ay gracias Dios Por lo menos puedo beber café No puedo comer Pero puedo beber café Pero cuando me di cuenta De que el café Tenía que ser café negro Sin calorías Sin azúcar Sin leche Sin nada Ay Dios mío Cómo le voy a hacer Quiero bajar de peso Quiero eliminar los azúcares De mi dieta Y cómo le voy a hacer Para tomarme el café Así que horrible Qué asco Y pues les cuento Que sufrí Sí Es un sacrificio Las dos primeras semanas Para mí Era una tortura Tomarme mi café Sin azúcar El café que tengo ahorita También es sin azúcar Pero como lo hago En esa cafetera Sale así Espumoso Entonces como que Me da Como que engaño A mi cerebro Haciendo pensar Que es un latte O un cappuccino Me tomó alrededor De dos semanas Para adaptarme Al sabor del café Sin azúcar Sin crema Sin leche Sin nada Y se me fue difícil Al comienzo Lo detestaba Lo odiaba Pero eran tantas mis ganas Después de ser más delgada Si era delgada Lo que pasa es que Tenía demasiada lonja Tenía demasiada grasa corporal Entonces eran tantas mis ganas De ellos Y yo decía No con el ayuno Yo me voy a sentir mejor Y todo va a estar bien Y así me lo fui metiendo En la cabeza Hasta que Me acostumbré A tomar mi café negro Yo sé que a muchos de ustedes No les gusta Y si se lo proponen Yo estoy muy segura Que lo van a conseguir Yo lo detestaba Yo odiaba el café negro Me tomó tiempo Acostumbrarme Pero lo logré Ahora Yo a mi café Yo no le pongo azúcar De hecho Me acostumbré tanto Al café sin azúcar Que aunque yo no esté ayunando Que aunque yo Ya sea mi hora de comer Normal Yo no le pongo azúcar A mi café Lo único que yo le puedo poner Es crema Crema o cremora Como le decimos nosotros En Nicaragua O le pongo leche De esa que es Mitá mitad Half and half Pero azúcar No le pongo Porque la leche De por sí Ya contiene azúcar El café negro Ya no me molesta Ya no le hago fuchi Cosa de acostumbrarse Cosa de sacrificarse Cosa de Cosa de prioridad Siempre lo he dicho yo Es tu prioridad ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad es Darle duro A las azúcares Al pan No les voy a negar Me encanta el pan Pero bueno Yo ya hice un video Del ayuno intermitente Ya no necesito Porque hablar más De este tema Pero lo que yo les quiero decir Es que el café negro Es difícil Acostumbrarse Pero no imposible No imposible Acuérdense ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es tu prioridad Los azúcares? ¿O es tu prioridad Verte en el espejo Y que te guste lo que ves? No sé Lo dejo a conciencia suya Chicos Ahora sí me voy a despedir Chicos Ya de hoy no me voy a poner maquillaje Porque me toca mi retoque de pestaña Ya solo ando unas 4 pestañas en los ojos Y cuando me hacen el retoque de pestaña Me ponen un tape aquí abajo Entonces pues no hace sentido No hace sentido ponerme maquillaje Solo ando mis cremas humectantes Y pues me acabo de levantar Como pueden ver Ando con la ropa todavía de dormir Espero que tengan un feliz día Les mando muchísimos besos Saludos Les deseo todo lo mejor del mundo Y nos vemos en el siguiente video Bye bye